Señor Gobernador, Oscar Regawad, señor Juez César Jiménez y equipo de la organización del evento, hermanas y hermanos todos, una alegría saludarlos. Y qué bueno que la provincia de Misiones los albergue para poder reunirse a pensar la justicia y repasar la misión que tienen como jueces en este presente tan complejo. Hace tiempo que cuando pienso en la justicia me preocupa, la palabra es dura pero nadie igual, una cierta insustancialidad como la que tan a veces se la analiza. Me duele ver cómo las formas van tapando las sustancias, como es el reinado de las formas, y las sustancias se pierden. ¿Cómo esta cultura del adjetivo mata los sustantivos? Los adjetivos reemplazan los sustantivos. ¿Y cómo vamos perdiendo día a día en profundidad? Y solamente nos mantenemos en las superficies. Y no se trata de pintar la realidad o de barnizarla, sino de ir a la esencia de la realidad. Me sorprende a veces percibir cómo se generan sin cesar normas de todo tipo para garantizar los derechos humanos, por ejemplo, y se crean órganos especializados, se ocupan cargos para velar por esos derechos. Todo luce muy bien, está bien barnizado. Pero, ¿qué ocurre en el plano de lo real? ¿Qué ocurre en el plano real con los derechos humanos, por ejemplo? A veces, encontrando metáforas, pienso en la naturaleza, en la impresión que estamos viendo a la justicia como una hoja de un árbol, cuyas raíces están enfermas y su tronco casi seco. Y esa hoja, todavía con un poco de verde, con débil lozanía, está condenada a morir si no curamos desde la base a este árbol que está agonizando. El abordaje superficial y pequeño de la justicia no tiene entidad frente al drama de la injusticia estructural. Y eso es lo que muchas veces pasa hoy en tantas sociedades del mundo. Estamos pensando en el detalle, a veces insignificante, cuando los procesos de deterioro humano y de deterioro social se nos están viniendo encima con su secuela de dolor y de degradación.